Mi nombre es Dorely Medina Leal, estudio médico cirujano. ¿Qué significa para ti recibir este premio? Esa es la pregunta. La verdad es que es un honor enorme, sobre todo también mucho orgullo, porque creo que ya es momento de que comencemos a visibilizar la historia y sobre todo la trayectoria de mujeres que están generando impacto en la comunidad. Y el ser reconocida con un premio de esta magnitud para mí es un gran honor, es muy importante y creo que es fruto de años de trabajo y de mucho, mucho esfuerzo que ha sido de la mano de también mujeres poderosas, con una trayectoria impresionante y creo que este premio no es solamente para mí, sino también para ellas. Dorely, explícanos un poquito por qué decidiste postularte primero para el premio. Tengo varios proyectos, estuve representando también a México en el voluntariado Alianza del Pacífico con un tema Juventud, Feminismo y Memoria y en este programa aprendí muchísimas cosas. Tuve la oportunidad de conocer a mujeres mexicanas, pero también peruanas, chilenas, colombianas y de esta forma me di cuenta de que es realmente importante que nos reconozcamos y que lo hagamos en vida. Entonces, cuando veo la convocatoria, lo primero que llegó a mi mente fue, creo que estoy muy joven para estar aplicando una convocatoria así, acabo de cumplir mis 19 años. Entonces dije, creo que no estoy 100% segura de aplicar. Fue mi familia, mis amigos, las personas cercanas a mí quienes me convencieron de postularme. Pero al principio, la verdad, yo no estaba muy segura ni muy convencida. Entonces es cuando recuerdo el programa en el que estuve, que recuerdo todas las charlas, las conferencias, los talleres que tuvimos en donde hablábamos, de que no importa nuestra edad, que no importa de dónde venimos, sino lo que hemos hecho y la trayectoria que tenemos cuando tomo la decisión de postularme este premio. Perfecto. Torelli, explícanos qué es la medicina aeroespacial. Claro, la medicina aeroespacial. Bueno, cuando pensamos, por ejemplo, en NASA o cuando pensamos en la industria aeroespacial, pensamos en cohetes, pensamos en naves, en aerodinámica, en ingeniería. Pero muchas veces no pensamos en que las misiones espaciales requieren exploradores. Entonces son los astronautas quienes están llevando a cabo estas misiones. Con la misión Artemis, que es la que se está haciendo actualmente, ya se planea que volvamos a colonizar la Luna, que el ser humano vuelva a llegar a la Luna. Sin embargo, muchas veces no pensamos en la salud de los astronautas. Entonces a mí este tema me parece realmente interesante y realmente importante. Y es así como comienzo a sumergirme en este mundo que para mí era tan interesante, tan nuevo, tan novedoso y sobre todo tan innovador, porque realmente es un mundo del que no se sabe todavía mucho. ¿Y qué es AstroCare? ¿Es un programa? ¿Qué es? Es un proyecto, es un proyecto que estuve desarrollando, es una idea de prototipo para generar sensores en los trajes de los astronautas. Es una propuesta que yo mando al International Air and Space Program, que es un programa que recluta a jóvenes de todas partes del mundo para generar proyectos científicos y tecnológicos. Entonces yo desarrollo mi propuesta de proyecto y es la que mando a este programa. Y bueno, explícanos un poco más de qué va el programa. Sí, bueno, el programa es un programa muy, muy, muy interesante, pero sobre todo muy novedoso, porque de esta forma se busca reclutar a estos jóvenes de todas partes del mundo. Tuve la oportunidad de convivir con personas, sí de México, pero también de otros países, en las que se dividían por equipos y una vez divididos en equipos desarrollábamos un proyecto cada uno de nosotros. En mi caso, nuestro equipo estaba conformado orgullosamente por nueve mexicanos. Nuestro equipo se llama IMATI, que significa ingenio en náhuatl. Entonces nosotros decidimos conformar nuestro equipo, desarrollar nuestros proyectos, seguir adelante con toda esta investigación. Realmente tuvimos un periodo muy corto de tiempo para desarrollarla. Y es así como con nuestro proyecto Spirit Watson, logramos un segundo lugar internacional. Ok. Y bueno, ¿qué sigue para este proyecto? Seguimos trabajando en él. De hecho, actualmente nos encontramos desarrollando una propuesta de investigación, seguimos realizando estudios también con microalgas, seguimos estudiando y todo este tema, porque tenemos planeado mandarlo en un futuro a la Estación Espacial Internacional para seguir realizando experimentación y ver de qué forma va desarrollándose. También ya estamos pensando en mandarlo a diversos concursos, foros, no solamente nacionales, sino internacionales, para visibilizarlo y para empezar a generar más expectativa del proyecto. Perfecto. Perfecto. Y bueno, ¿por qué es importante, Dolly, este tipo de premios? Realmente resultan no solamente importantes, sino fundamental, porque a lo largo de la historia no se ha reconocido el papel de la mujer, no solamente en ciencia y tecnología, sino en política, en negocios, en arte y cultura, en todas las ramas. Y actualmente, en un mundo tan globalizado, nos damos cuenta de que es necesario que voltemos a ver a las mujeres, que voltemos a ver la trayectoria que tenemos y la forma en la que estamos cambiando el mundo. Realmente me encanta decir que estamos haciendo historia, porque he tenido la oportunidad de conocer a mis compañeras, conocer lo que han hecho, son mujeres que me inspiran también y que a lo largo de su vida han hecho cosas impresionantes para apoyar a otras mujeres. Entonces, creo que este premio nos sirve para reconocernos entre nosotras, pero también para visibilizar la trayectoria y todo el trabajo que hemos hecho desde el amor, desde la conciencia y sobre todo desde el despertar de lo que verdaderamente significa ser mujer. ¿Qué le dirías a las generaciones que vienen atrás de ti, de todas estas niñas que quisieran, pues, digamos, explorar caminos que no son tan tradicionalmente femeninos? Yo les diría que hagan ruido, primeramente, que eso de calladita, te ves más bonita, no es verdad, no es una realidad, al contrario. Mientras más ruido hagamos, mientras más lleguemos a estos espacios que normalmente están muy masculinizados y no volteen a ver tanto a la mujer, de esta forma vamos a lograr que nuestros nombres lleguen a esos espacios, no solamente en ciencia y tecnología, como te lo mencionaba hace ratito, sino a espacios de toma de decisiones, espacios de liderazgo, que se visibilicen nuestro rol y el papel tan fundamental que estamos generando, la historia que estamos marcando. Les diría que no se rindan, que si escuchan un no pueden, demuestren con 10 razones por qué sí se puede, a pesar de que el mundo te dé 15, de por qué no se puede. Les diría que sean tercas, que sean obstinadas, que sean curiosas, pero sobre todo les diría que se rodeen de una red de apoyo, que las apoye, que las acompañe y sobre todo que les recuerde constantemente que independientemente de dónde somos, de dónde venimos, de si somos mujeres o si somos hombres, o seamos lo que seamos, realmente tenemos la capacidad y tenemos el poder de lograr que nuestros sueños y no solamente nuestros sueños, sino nuestras metas, se puedan materializar. Pues muchísimas gracias, Doreli, y muchas felicidades por también. No, de verdad, gracias a ustedes, muchas, muchas gracias. Chau.